La música, llegó el momento que sigamos disfrutando con música chilena, por supuesto, aquí en Tu Conexión Matinal, tenemos una especie de bachata romántica de la mano de una cantautora chilena, cantautora nacional y le damos la bienvenida, ya está con nosotros, queremos agradecer también que esté con nosotros y a usted, que si lo quiere ver por YouTube lo puede ver ahora en el canal de YouTube, inmediatamente tengo algunos saluditos muy cortitos a la gente de YouTube en nuestro canal, nuestro canal TBR, búsquenos en YouTube. Un abrazo tremendo y presentamos a Lucy Elena. ¡Suscríbete! 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 Quiero volver a ti Por favor, péditelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decirte, perdóname Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Amarte hasta morir Te cansa la bachata Con harta energía La bachata, claro Increíble, increíble Esta canción en particular es una canción muy especial de mi repertorio Fue del compositor De esta canción es Juan Antonio Labra Un grande pues Que es un tremendo, un tremendo artista Ícono de nuestra historia En nuestro país Así que orgullosísima De poder interpretarla Ya en una versión Mucho más actualizada Ajá Digamos Y bueno Porque la original era romántica, romántica, romántica Romántica Sí Y como balada, ¿no? Total Y aquí tú le dices este toque De bachata Le da un ritmo más rico Pero aparte tu interpretación es muy bonita Muchas gracias Sí, sí ¿Cuánto tiempo llevas en la música, Lucia y Elena? Ah, 20 años aproximadamente 20 años Y este camino de 20 años ¿Cómo ha sido para ti? Ay, maravilloso de muchas cosas El mundo artístico es Una cosa muy particular De vivir Y cuando se empieza y se inicia tan pequeña También tiene muchísimos desafíos Yo tuve una familia Donde ninguno es músico Ya Ninguno es Ah, mira, qué curioso Sí, ninguno es artista Entonces Pero sí, siempre fueron Muy Cercanos a la música Todos tocaban guitarra Todos les gustaba Digamos La fiesta familiar Y las cuentas familiares Siempre se trataban un poco de eso Sin embargo Ninguno se dedicó profesionalmente a esto Y bueno Ahí Arranqué Y cuando comenzaste ¿Qué te dijeron? No, oye Yo te pregunto esto Porque hay gente en la casa Que puede estar viendo Que su sobrino Su nieto Su hijo Le dice Quiero cantar Y quiero ser artista Y Oye, pero que ¿Cómo se te ocurre? Mira, ninguno de nosotros es artista ¿Por qué tú? Bueno, fue bastante difícil Me imagino Fue bastante difícil Un tremendo desafío Porque los papás generalmente te dicen Por favor Enfócate en continuar con una carrera formal En fin Y tiene toda esta expectativa de los hijos Generalmente Pero en mi caso particular Hice las dos cosas ¿Ya? Ah, en paralelo Lo hice efectivamente en paralelo Porque yo creo que hago las dos cosas que más amo en el mundo Yo soy trabajadora social clínica de profesión Mira Pero en realidad yo le digo como de vocación Porque mi profesión es ser artista Soy artista 100% Me dedico a eso Y la mitad de mi día De mis 24 horas Está enfocada justamente en eso Ah, mira Pero es maravilloso igual Y en 20 años de carrera Bueno, siempre te enfocaste en la balada Y ahora estás recién partiendo con esto de la bachata ¿O tienes otras intervenciones como esta? O sea, si yo pudiera un poco explicar Cuál es mi formato musical Es popular Siempre he hecho como un switcheo de mucho tipo De muchos estilos de música Y mis discos generalmente son bastante variados Ya, bastante variados No es como Es un disco de baladas específicamente Sino que es un disco pop latino Me encanta la música Que tenga mucho ritmo Ojalá percusiones, vientos Es algo que me llama mucho la atención Y que me encanta Porque creo que Ser además creadora Tú sabes que yo soy cantadora Cantadora, claro que sí Que le da un valor agregado absoluto también Y esto de Digamos, de interpretar tus propias creaciones Te da también la ventaja De poder posicionarlas en diferentes estilos Ya, y bueno Y eso hemos hecho durante lo largo de mi carrera Yo empecé a los 13 años profesionalmente Muy chiquitita Entonces ya tengo un bagaje Bastante importante Me ha tocado viajar muchísimo Conozco muchísimos escenarios Que no son de nuestro país Y es donde he sido recibida con mucho cariño Y eso es hermoso De verdad hermoso Que esas cosas te la da una carrera artística como esta Y también el que la gente Las personas El público Digamos que te escucha Reconozca tu música Cante tus canciones Es una cosa impagable Yo te digo Si tuviera que volver a nacer Te aseguro que esto sería lo que haría Oye, y en todos estos escenarios que has viajado Que has recorrido por Chile Y quizás por fuera que lo dijiste ¿Cómo está el cariño de la gente? ¿Se te acerca también? O puede ser gente que no te haya escuchado nunca Y te escucha Y te dicen cosas ¿Cómo te lo tomas también? No, es bastante particular Mira, la última experiencia grande, importante Que tuve al respecto Fue la grabación de mi último videoclip Que salió hace dos meses Que es justamente de esta canción Quiero Volver a Ti Que la grabamos en La Habana, en Cuba ¡Qué lindo! Y fue una experiencia maravillosa Porque venía yo llegando además De un mes antes de una gira en Cuba Antes de, digamos, de grabar el videoclip Que aprovecho de saludar a Maristani Que es el director Es un tremendo, tremendo director Bueno, en ese país Y en el rodaje Mientras estábamos en el rodaje Tú te dabas cuenta que estaba ahí La gente, por supuesto Es curiosa, observa, en fin Además que grabé el videoclip Con mi compañero de escena Que es un tremendo Y súper reconocido actor en Cuba ¿En Cuba? ¿Ahí estamos teniendo algunas ¿Se dan imágenes del videoclip o no? No, no, ese es de mi último Una de mis últimos conciertos Es que había aparecido ahí Una de las imágenes del video Ya, entonces grabaste con un actor Muy reconocido cubano Sí, sí Pero guachón Totalmente O sea, olvídate Allá ha estado la locura Sí, sí Fue una locura La verdad Entonces Andábamos juntos Y salía la gente A saludarnos Y se sacaba, por supuesto Fotos con nosotros Como justamente yo Después de eso Tenía un concierto También allá Ya Rápidamente la gente Se interiorizó Y se interiorizó Digamos De quién era yo Como artista Además que tengo Allá una comunidad En Cuba De seguidores Entonces ellos estaban Como preparados Para recibirme Y de verdad Que es una instancia Que se produjo Muy hermosa Muy hermosa Fueron conciertos Muy lindos Y espero repetir Muy pronto también Ojalá Oye ¿Cómo lo pasaste En la grabación De este video? Bueno Aparte del cariño La experiencia De ahí Porque ahí también Es un juego Que tú tienes que Interpretar Un personaje Totalmente Claro Porque el actor No es tu pareja Pero tienes que estar En esa Igual es simpático ¿No? Sí Esa pega Fue rápido además Muy entretenido Y muy rápido O sea Tú ahí No tienes tiempo de nada No tienes tiempo de nada O sea Llegas El director Te pasa el storyboard ¿Me entiendes? Lo estudian juntos Por supuesto Unos meses antes Pero en ese momento Hacen un repaso De cuáles van a ser Las escenas clave y todo Y a grabar Y a grabar O sea Un, dos, tres Si serviste Maravilloso Y si no serviste Quedó ahí No Oh Es muy bonito Muy, muy lindo Muchas gracias Sí Muy linda las imágenes La calidad La fotografía ¿Te gustó grabar ahí en Cuba? No Una tremenda experiencia Además que ya estamos Siendo Digamos Estamos postulando A unos premios Bastante importantes Internacionales Con nuestro video Y fue una gran sorpresa Linda para nosotros Inesperada Pero en realidad Yo creo que el material Este material en particular Se lo merece totalmente Hay un tremendo trabajo De muchísimas personas Muchísimos profesionales Súper importantes Y bueno Entre medio estamos nosotros Aquí representando a Chile Eso Al mundo Así es Oye Aquí en Chile Bueno ¿Te presentaste alguna fecha Esta última? ¿O estuviste en Cuba Para el 18? No, no, no Pero con muchísimo movimiento Acá Imagínate Estábamos Estábamos en septiembre Fiestas patrias Sí Mucho movimiento Regiones Santiago Muchas presentaciones Muchas cosas Mucho, mucho Correr Harto Y ahora estamos Justamente preparando Un nuevo material discográfico Que es mi disco inédito Bueno ¿Esta canción Pertenece a este disco inédito O no? No Ya Esto es aparte Sí, sí Porque el disco inédito Es de mis temas inéditos Solamente material Digamos De mi composición Ah, ya Ok, perfecto Entonces estamos Justamente ¿Estás trabajando full en eso? Full Estamos preparando Ese material nuevo Y por supuesto Los conciertos que vienen ahora Para fin de año Así que estamos Ajuntando fechas Prontito vamos A empezar la promoción De los conciertos De las fechas que vienen Así que súper contentos Porque estamos llenos Llenos de movimiento Oye Lucy ¿Cómo trabajas tú Entonces este disco inédito? Imagino que las canciones Ya las tienes seleccionadas ¿O todavía estás En este proceso De seleccionar? La gran mayoría Y me imagino Que debes tener muchas Y no te caben todas En el disco Entonces tienes que ir Seleccionando Descartando unas y otras ¿Y en qué te basaste Para seleccionar algunas Y dejar otras afuera? Bueno, Ricardo No es tan fácil De hecho No, no, para nada Estamos todavía Digamos en ese proceso Junto a mi productor Jerónimo Labrada Fernández Que le aprovecho De mandar un abrazo tremendo Él ha sido un tremendo Apoyo en mi carrera Digamos sobre todo En este último periodo Porque es un productor Muy reconocido En nuestro país Y bueno Además El hecho Del ojo De la mirada Y de saber El material Ha sido un proceso Bastante acucioso Entre nosotros Porque tienes que pensar Que tenemos que tratar De que sea lo mejor Lo mejor en el disco Claro, lógico Que esté ahí Y además Y además de no perder Tampoco el hilo Y la onda De lo que a mí me gusta Presentar Finalmente al público Como material Un material bastante variado Un material que Que te tenga pensativo Que te tenga contento Que te den ganas De moverte De bailar Pero también te den ganas De reflexionar De meditar Y de encontrarte Un poco Con el sentir O con la emoción Entonces Es también un desafío Tremendo para nosotros Encontrar las canciones Y trabajar en los arreglos De cada una de ellas Porque todas las canciones Tienen sus arreglos Tienen Exacto Los músicos Que tienes Que seleccionar Para cada uno De los temas Entonces es un desafío Oye Pero es lindo El desafío también Pero yo me quedo pensando Un poco Lucy En que Pucha esta canción Me encanta Pero A lo mejor te dicen No mira Vamos a colgar esta mejor En vez de esta Y ese proceso De decidir Es muy difícil Creo yo Que siempre hay canciones O letras Que tú dices Esta me encanta Y No sé si No sé si es tan difícil Pero sí Claramente Es un Como te contaba Es un Es un desafío Porque tú también vas Tomándole el pulso A A tu público ¿Qué es lo que más Sienten? ¿Con qué vibran más? Entonces Tienes que empezar A Digamos Es Es múltiple Los factores Que tienes Que Que observar Para poder elegir Finalmente Tu repertorio final Y Y bueno Congero Que es mi productor Me comenta siempre Que finalmente Es lo que me haga más sentido Yo soy quien voy a interpretar Y soy la que tiene la misión La La mayor misión Digamos Ante mi público Ante Ante la gente Que esté Digamos Presente Escuchando un repertorio En un concierto Y Y eso Es siempre desafiante Si me imagino Me imagino Oye voy a andar un poquito Pero muy poquito No tan profundo En lo personal ¿Hay tiempo para familia? Paralelo a esto A esta vida De De Música De 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 escenario De hijos No sé Estás casada No sé Soltera Pero la pregunta va En el sentido de que Se puede compatibilizar Porque estuviste Todos estos tiempos Llenos de escenarios De dejar a la familia de lado Es un dolor de todos Los artistas también ¿No? Si, si No es tan fácil No es tan fácil Pero siempre Digamos Quienes Quienes te aman Quienes te acompañan Quienes están contigo Tu familia Lo entiende Te apoya Y Y se genera una sinergia De hecho Mari y Ani Son mis hermanas Y son parte De mi banda Son mis foros Ah Perfecto Entonces Todas estas instancias Me permiten siempre Tenerlas presente Compartir con ellas Y no soltarla Exacto Es maravilloso Trabajar con la familia La mayoría de mis músicos Son parte de mi familia Trabajamos hace muchos años juntos Y es un gran honor Para mí Trabajar con cada uno de ellos New Ventura es el actor Que me acompañó en el video Ajá Y Y en este momento Él está haciendo un trabajo Súper hermoso Aprovecho a mandarle Un tremendo abrazo Ya Para que le vaya excelente Claro que sí Y Y bueno Como te comentaba Lo de la familia Es así Es así Cuando logras Compatibilizar realmente Este tipo de trabajo Es cuando La parte familiar También Y la más importante Finalmente De la vida De cada uno de nosotros Está contigo Y soy una bendecida Y soy una bendecida De ello Qué lindo Y nos alegra muchísimo Y se transmite también En cómo tú cantas Tus canciones Cómo nos presentas Tus canciones Como la que acabamos De escuchar Y queremos revisar También tus redes sociales ¿Vale Lucy? Si es posible Lo vamos a ver en pantalla Para que podamos ver Y la gente te pueda seguir Y si que Gente que está viendo hoy día Y no te conocía O te conocía O te había escuchado por ahí Bueno aquí está el Instagram Para que ingrese Para que pueda ver Todo lo que hace Ahí hay mucho que ver ¿No? En las redes Hay muchísimo que cachurear Como digo yo siempre Cachurear Claro Cachureamos Cachureamos un poco Lucy Elena Music Para todo el mundo Ahí me va a encontrar A través de todas Mis redes sociales ¿Estuviste en Radio Cariño? ¿O eres parte de Radio Cariño? Sí No, no estuve Estuve allá Y bueno Y así En muchos lugares Pero en este momento Esto es lo que yo quería hacer Estar con ustedes Qué bueno No te lo pregunto Porque yo trabajé ahí también Sí Ayudé ahí Ayudé a A hacer que sea esa radio Maravilloso Muy linda radio Eso es lo que tenemos que hacer todos Yo creo Ayudanos Lucy, te agradecemos que hayas venido Pero queremos desearte El mayor de los éxitos Que sigan existiendo más escenarios para ti Que sigan abriéndose más posibilidades para ti Que tu música siga creciendo Y que te vaya muy bien en el nuevo disco Inédito De verdad Muchísimas gracias Todo el éxito del mundo Que te hayas tomado el tiempo de venir Y queremos que nos regales tu canción Que acabas de cantar Pero en el videoclip Y que tú la presentes Por las pantallas de TVR Maravilloso Maravilloso para cada uno de ustedes Entonces Les dejo Quiero volver a ti Disfrútela Muchas gracias Maravilloso para cada uno de ustedes